En esta atalaya donde nos encontramos seguimos en directo Playa de Poniente, ya están empezando a llegar amigos también, probablemente un poco más tarde se los pueda presentar, aunque la imagen en la playa, en el Arenal, de momento es de cero personas, porque no han abierto las puertas, pero si hay una tremenda cola, yo la puedo divisar desde aquí, en ella justo ahí a pie de cola está nuestra compañera Paula Abango, yo tengo el culete ya preparado, botella y vaso. Paula, ¿qué está pasando la cola? Marco, pero mira, mira, tú ya la estás viendo muy bien desde la azotea y desde las alturas, pero miren, miren en casa habrá como unos dos centenares de personas, nada, quedan escasamente unos cuatro minutinos para que se abren las puertas y toda esta gente pueda entrar. ¿Y qué es lo más importante de todo? Pues ya lo dice muy bien Marco, la botellina, el vasín, porque luego la botellina nos la dan dentro. Y miren, miren, los primeros de la cola han hecho, uy, que lo digo sin el micro, los primeros de la cola han hecho este libro, que es que este récord Guinness lo llevamos haciendo en Gijón desde el año 1998, y este año se cumple la edición número 22, pero vamos a preguntarles a ellos, a ver Ladio, que lo tengo aquí, te voy a devolver tu vaso, ¿eh? Ladio, esto es tuyo, ¿eh? Que sois los primeros de la cola. Y además para encima vas vestido con la montera pico. Y el chaleco. Y el chaleco. ¿Primero año que sois los primeros o ya lleváis muchos años, Guinness? Llevamos años, sí. ¿Cuántos? Pues yo llevo desde el 2009, por ahí. Oye, ya que estás vestido de asturiano, de paisano asturiano, ¿nos cantas algo? Esto lo hemos pillado, ¿eh, Marco? A ver, ¿qué quieres que te cante? Pero un poquitín, porque me pongo en el dios y... Venga, de la Asturias, patria querida. Bueno. Venga. ¿Quieres contar ya? Sí, claro. Ahora que están abriendo las puertas, Ladio. Bueno, voy a cantar. Venga, va. Asturias, patria querida. Venga, todos, todos. Asturias, que mis amores, quienes estuvieran Asturias. Aquí también. Venga, todos, todos, todos. Las ocasiones. Vengo de subir al árbol, vengo de coger la flor, y dásela a mi morena, que la deje de poner. Por ahí también, cantando. Que la deje de poner. Vengo de subir al árbol, y la floré de coger. ¡Use Asturias! Los más animados, los del principio de la cola. Siempre, siempre. Siempre, ¿eh? Esto es como los conciertos, cuando estamos viendo a algún artista. Siempre los más animados. Y es como, qué nerviosos.